Cuando no hubo nadie que escuchara mi dolor Cuando vino el frío congelando mi valor Cuando ya era tarde hasta para rendirme Llegó tu mirada Cuando los silencios se apropiaron de mi voz Y mis sentimientos se olvidaron del amor Fuiste la esperanza, la que me salvó La que las ganas de vivir a mí me devolvió Y esto va para ti Todas mis emociones, mis canciones para ti Todos mis sueños hoy quiero cumplirlos junto a ti Te pertenezco a ti Sin ti no quiero nada Y esto va para ti Todo lo que consiga te lo quiero dedicar Toma mi corazón, mi cuerpo y todo lo demás Es todo para ti Si tengo tu mirada Tu mirada Voy a cuidarte igual que lo hiciste conmigo Voy a abrazarte todo el tiempo permitido Quiero decirte cada día de tu belleza Y alejarte de la duda y la tristeza Porque te mereces lo más grande de este mundo Los mejores cumpleaños, los mejores desayunos Conocer el mundo entero de tu mano es lo que pido Y llenarte de mil flores por cada día vivido Esto va para ti Todas mis emociones, mis canciones para ti Todos mis sueños hoy quiero cumplirlos junto a ti Te pertenezco a ti Te pertenezco a ti Sin ti no quiero nada Esto va para ti Todo lo que consiga te lo quiero dedicar Toma mi corazón, mi cuerpo y todo lo demás Es todo para ti Si tengo tu mirada Un mirada Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Al que no tiene remedio de ser lo que no se esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y quien se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que he dado en mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuántas veces intentamos Encontrar una razón Para alejar los pasos Del camino del adiós Cuántas veces disfrazamos La rutina del amor Olvidamos que mataba Poco a poco el corazón se quedará En el ayer Cada lugar Donde amé Y para qué seguir pintando De color un cielo grito Si ya todo se ha nublado Y que partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Esta historia ha terminado Y ya entendí Estaba tan equivocado Tú no eras para mí Yo no era para ti Como encender de nuevo Lo que se ha apagado ya Si perdimos el talento Para hacernos suspirar Y ya te vas No hay más que hacer Ya no será Lo que un día fue Y para qué seguir pintando De color un cielo gris Si ya todo se ha nublado Y que partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado Y entendí Estaba tan equivocado Tú no eras para mí Tú no eras para ti Y para qué seguir Y para qué seguir pintando De color un cielo gris Si ya todo se ha nublado Y que partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado Y entendí Estaba tan equivocado Tú no eras para mí Cuántas veces disfrazamos La rutina del amor Olvidamos que mataba Poco a poco el corazón No hay nada que fingir Miren nada más Qué guapo vino ¿Me quieres? Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Estaremos a saber Que en ti piensa otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien Que quieren y sienten cariño sincero Valera pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Ese aplauso para don Carlos Rivera Y Natalia Jiménez Mira si te quiero Ay, qué rico que me lo digas Aunque sea mentira Me quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Sí, 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 sí Pongo el amor de testigo Yo creo que te quiero Y también te amo Tú Tú Me quieres Sí, te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo Y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos Tus manos Tu canto Tu canto Y tu beso En mis hijos Valera pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo Más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte Esas cosas bellas Que tiene el destino Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí En mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Resentí 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 Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí 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 En mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor Convertido en ti Convertido en ti ¿Quién eres? Tanto busqué, cuánto encontré Tanto perdí, cuánto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí para sanarme Para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Como el de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, cuánta verdad Tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo Como la tempestad que vino a cambiar mi sequía Y como el de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte por tanto amaneceres Perdón, 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 perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Porque calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, 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 perdón Perdón, 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 perdón Perdón, 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 perdón Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel, color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Amor, te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí. Me muero por robarte un beso y porque pierda la razón, tal vez así me atrevería y pierda miedo en mi corazón. Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar, ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar. Si me muero, si yo me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera que sea de amor por ti. Me muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver, qué pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo es. Por eso si el recuerdo queda, que quede la memoria llena, la quiero saturar por contemplar tus ojos y una luna llena. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera que sea de amor por ti. Si me muero, si yo me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera que sea de amor por ti. Por ti. Me muero por vivir contigo, lo que me muero, de amor que muera y que cuando muera que sea de amor por ti. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera que sea de amor por ti. Y que cuando muera que sea de amor por ti. Si yo me muero, muero de amor por ti. Cuando no hubo nadie que escuchara mi dolor, cuando vino el frío congelando mi valor, cuando ya era tarde hasta para rendirme. Llegó tu mirada cuando los silencios se apropiaron de mi voz y mis sentimientos se olvidaron del amor. Fuiste la esperanza. Fuiste la esperanza, la que me salvó, la que las ganas de vivir a mí me devolvió. Y esto va para ti. Y esto va para ti. Todas mis emociones, mis canciones para ti. Todos mis sueños hoy quiero cumplirlos junto a ti. Te pertenezco a ti. Sin ti no quiero nada. Sin ti no quiero nada. Y esto va para ti. Todo lo que consiga te lo quiero dedicar. Toma mi corazón, mi cuerpo y todo lo demás. Es todo para ti. Si tengo tu mirada. Tu mirada. Voy a cuidarte igual que lo hiciste conmigo. Voy a abrazarte todo el tiempo permitido. Quiero decirte cada día de tu belleza. Y alejarte de la duda y la tristeza. Porque te mereces lo más grande de este mundo. Los mejores cumpleaños, los mejores desayunos. Conocer el mundo entero de tu mano es lo que pido. Y llenarte de mil flores por cada día vivido. Esto va para ti. Todas mis emociones, mis canciones para ti. Todos mis sueños hoy quiero cumplirlos junto a ti. Te pertenezco a ti. Sin ti no quiero nada. Esto va para ti. Todo lo que consiga te lo quiero dedicar. Toma mi corazón, mi cuerpo y todo lo demás. Es todo para ti. Si tengo tu mirada. Tu mirada. Solo tú y yo conocemos la historia. Porque tú y yo le escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa. Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria. Solo tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos. Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba. Al que no tiene remedio de ser lo que no se esperaba. Respira lento, regresa el tiempo. Que yo de amarte, no me arrepiento. Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero Y quién se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero No me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuántas veces intentamos encontrar una razón Para alejar los pasos del camino del adiós Cuántas veces disfrazamos la rutina del amor Y olvidamos que mataba Poco a poco el corazón se quedará En el ayer Cada lugar donde amé Y para qué seguir pintando De color un cielo gris Si ya todo se ha nublado Y que partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Esta historia ha terminado Y ya entendí Estaba tan equivocado Tú no eras para mí Yo no era para ti Yo no era para ti No encender de nuevo Lo que se ha apagado ya Si perdimos el talento De hacernos suspirar Y ya te vas Y ya te vas No hay más que hacer Ya no será Lo que hay después Y para qué seguir pintando De color un cielo gris Si ya todo se ha nublado Y que partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado Y ya entendí Estaba tan equivocado Tú no eras para mí Y para qué seguir pintando De color un cielo gris Si ya todo se ha nublado Y que partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado Y entendí Estaba tan equivocado Tú no eras para mí Mientras veces disfrazamos La rutina del amor Olvidamos que mataba Poco a poco al corazón Miren nada más Miren nada más Qué guapo vino Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Desde que éramos niños Yo te quiero Y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero Y también te extraño Es tan hermoso Es tan hermoso saber Que en ti Piensa otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo Tú y yo Tú y yo somos En cualquier instante En cualquier instante Y en cualquier terreno ¡Olé, Ricardo! ¡Ese aplausato para don Carlos Rivera! ¡Olé, Ricardo! ¡Qué rico que me lo digas Aunque sea mentira! Me quieres Te quiero Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo que te quiero y también te amo Tú me quieres Sí, te amo, confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi sino Vale la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos Cosas de la vida, cosas de la suerte y de esas cosas bellas Que tiene el destino Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama Te soñé, presentí cada día tu mirada Tu llegada me rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí veo el amor convertido en ti Te encontré Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Te sentí, presentí cada día tu mirada Tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí veo el amor convertido en ti ¿Quién eres? Tanto busqué Tanto busqué Cuanto encontré Tanto perdí Cuanto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome, dejándome el alma vacía Llegas a mí Para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, sólo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Como el de pagarte por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrilla Tanta bondad, tanta verdad Tantos abrazos fueron mi paz Perdón Pintas el cielo Pintas el cielo Eres el tiempo La tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y como el de pagarte Por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrilla Perdón Eh 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 Como el de pagarte Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceré Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Un adiós sin razones, unos años sin valor Me acostumbré a tus besos Y a tu piel, color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu sed Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Amor, te vas amor Amor, te vas amor Algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Algo de mí, algo de mí, algo de mí Quiero vivir Algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Algo de mí Algo de mí, algo de mí Algo de mí Me muero por robarte un beso Y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería Y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Que sea de amor por ti Y muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver Si el alma no se puede ver De amor que muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero Si yo me muero De amor que muero De amor que muera Y que cuando muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si yo me muero Que sea de amor por ti Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si yo me muero Muero de amor por ti Cuando no hubo nadie Cuando no hubo nadie Que escuchara mi dolor Cuando vino el frío Congelando mi valor Cuando ya era tarde Hasta para rendirme Llegó tu mirada Cuando los silencios Se apropiaron de mi voz Y mis sentimientos Se olvidaron del amor Fuiste la esperanza La que me salvó La que las ganas de vivir A mi me devolvió Y esto va para ti Todas mis emociones Mis canciones para ti Todos mis sueños hoy Quiero cumplirlos Junto a ti Te pertenezco a ti Sin ti no quiero nada Y esto va para ti Todo lo que consiga Te lo quiero dedicar Toma mi corazón Toma mi corazón Mi cuerpo Y todo lo demás Es todo para ti Si tengo tu mirada Tu mirada Voy a cuidarte igual que lo hiciste conmigo Voy a abrazarte Voy a abrazarte todo el tiempo permitido Quiero decirte cada día de tu belleza Y alejarte de la duda y la tristeza Porque te mereces lo más grande de este mundo Los mejores cumpleaños Los mejores desayunos Conocer el mundo entero Conocer el mundo entero De tu mano Es lo que pido Y llenarte de mil flores Por cada día vivido Esto va para ti Todas mis emociones Mis canciones para ti Todos mis sueños hoy Quiero cumplirlos junto a ti Te pertenezco a ti Sin ti no quiero nada Esto va para ti Todo lo que consiga Te lo quiero dedicar Toma mi corazón Mi cuerpo Y todo lo demás Es todo para ti Si tengo tu mirada Tu mirada Tu mirada Tu mirada Lo para ti Quiero Te veo También Queliamo Todo mi trabajo Les quindi Lori ¡Gracias! 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 No sé cómo he hecho pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas que brille en tus noches, si amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, tanta verdad, tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y como evento pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa ¿Cómo he oído pagarte? Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, quisiera bajar las estrellas 식irios Gracias.